Hola y bienvenidos a la semana de la seguridad en la construcción de este 2024. Soy Brian Feller, vicepresidente de seguridad, y estamos emocionados de comenzar esta importante semana junto a ustedes. Así es Brian, yo soy Dennis Fishburn, gerente de seguridad, y este año nuestro tema es valorar cada voz, y es bastante apropiado para lo que hablaremos el día de hoy. La idea detrás de valorar cada voz es reconocer el poder de las acciones y decisiones individuales que impactan el éxito de nuestros proyectos. Exactamente, cada uno de nosotros desempeña un papel vital en la seguridad. Independientemente de nuestra posición, se trata de tomar iniciativa personal, ser responsable y desarrollar un entorno donde cada voz sea escuchada, y obviamente valorada. El tema de hoy, del día uno, es impulsar la propiedad personal, lo que significa responsabilizarnos de nuestras acciones y nuestro entorno. Cuando se trata de seguridad, todos debemos asumir las decisiones que tomamos y los resultados que se derivan de esas acciones. Juntos podemos cultivar un entorno en el que todos se sientan capacitados para hablar, compartir ideas y trabajar juntos para encontrar las soluciones más seguras. La seguridad es un esfuerzo grupal. Al mostrar confianza unos en otros, construimos una cultura sólida de seguridad que impacta a toda la industria. Así que hoy comprometamos a impulsar la propiedad personal. Nuestras acciones importan, nuestras decisiones importan, y juntos podemos lograr un impacto duradero. Gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy, hagamos que esta semana de la seguridad sea inolvidable. Manténganse a salvo y valoremos cada voz.